Bueno, mi nombre es Eugenio París, tengo 64 años. Parte de mi historia, parte de mi vida transcurrió en un centro clandestino y en las diferentes cárceles de este país. Gracias por ver el video. La dictadura cívico-militar Durante toda la dictadura, yo estuve en la dictadura cívico-militar, el proceso de reorganización nacional, estuve primero secuestrado, como dije, en el ex de dos y luego detenido en las cárceles como Mendoza, La Plata y Rawson. Un pibe común, un pibe de barrio. Crecí en la quinta sección. Cuando la quinta sección no era lo que es ahora, era más barrio. Mucho tiempo en la calle, jugando, jugando con un montón de pibes, amigos. Por suerte yo caí en la escuela pública, me eduqué en la escuela pública, me eduqué en el secundario público y gracias a eso pude ingresar a la Universidad Nacional de Cuyo. Yo ingresé a la Facultad de Medicina, llegué hasta tercer año, no pude terminar, no pude continuar porque, bueno, apareció el proceso de reorganización nacional y como muchos otros pibes, como muchos otros ciudadanos, como muchas otras personas de este país, habíamos elegido, habíamos abrazado, veíamos la posibilidad de militar por un cambio social, buscar un cambio social, trabajar por un cambio social. Yo lo pensé que desde la medicina se podía hacer. Yo ingresé a la juventud guevarista, que es la juventud del Partido Revolucionario de los Trabajadores y, bueno, como consecuencia de eso fui secuestrado, torturado, violado, todo lo que sucedió durante el éxito, lo que sucede con todos los ex detenidos, con todos los sobrevivientes del proceso y después, como te dije recién, en diferentes cárceles. Puedo decir que, digamos, no hago un reniegue de mi militancia política, no estoy en contra de lo que nosotros como juventud abrazamos, como juventud creíamos. Eso sí nos llevó a que subestimamos un poco lo que fue la condición, lo que fue la situación del proceso de reorganización nacional, un proceso, como decimos, digitado, pensado, estimulado desde los centros financieros internacionales y hecho o llevado a la realidad acá por los sectores oligárquicos argentinos, incluyendo ejército y los que fueron los ganadores del proceso en cuanto a lo económico. El proceso de reorganización nacional no fue un golpe de Estado más, fue un proceso muy disciplinador de la sociedad argentina, buscó la inmovilización de todos nosotros para producir los cambios que se produjeron. Es muy fácil o muy sencillo desde un punto de vista, si uno quiere, ahora existe Google, te metes en los diarios de la época, los podés comparar con los diarios de este momento, podés comparar las noticias económicas de aquel momento, la situación social de aquel momento con lo que se está viendo ahora y hay muchas similitudes. Es interesante o me gusta siempre rescatar que no hay una sola situación a la cual una persona empieza a tener ideas políticas o empieza a estar en esto de la tratar de cambiar la situación social de un país, tratar de militar. Yo recuerdo en el Mendozazo, que todos ustedes tienen que conocer, en abril del 72, mi compañero de banco, por el solo hecho de vivir en Las Heras, de asustarse cuando pasa una patota de militares que iban a reprimir en un barrio Las Heras, él se asusta, sale corriendo y lo balean, le pegan cuatro tiros y muelen la puerta de su casa. Me llamó mucho la atención, me produjo mucha tensión eso de que un compañero de banco, al cual recién nos estábamos conociendo porque apenas había empezado el año, sufre una muerte así, que incluso la directora y la gente de la escuela no nos deje ir a su entierro. Digo esto para rescatar que no hay una sola situación que a uno lo lleve a pensar en militar o trabajar por un cambio social, sino que hay una serie de factores. Después tu propia infancia, la relación con tus amigos, amigos que tienen contactos con otros compañeros, cuando vas comprendiendo, leyendo un poco la historia de este país, comprendiendo que es una historia compleja, una historia muy violenta, con muchas interrupciones de los periodos democráticos, con un gran proceso genocida como el proceso de organización nacional que lleva adelante el general Roca, con la masacre de todos los pueblos originarios, por el solo hecho de ocupar sus tierras y adaptar el capitalismo argentino al reinante de ese momento que es el inglés, por muchos factores uno empieza a conocer la historia, conocer la sensibilidad y tratar de cambiar esto. Bueno, había también sucedido muchas situaciones, pasado el mayo francés, el movimiento hippie con todo lo que produjo en cuanto a las relaciones nuevas de amor entre las personas, la revolución cubana, la revolución de un montón de países centroafricanos o de sudeste asiáticos con las liberaciones nacionales, todo eso va confluyendo, va creando un ambiente, va desarrollando un ambiente para que una persona o alguien empiece a tratar de militar y a tratar de transformar la situación en la cual uno vive. Digamos que la situación económica del momento en el cual nosotros abrazamos la política no era la situación caótica que vivimos hoy, la deuda extrema era absolutamente manejable, había represiones, habíamos conocido otros golpes de Estado, lamentablemente la PICAN es un invento argentino en la década del 30, o sea que conocíamos más o menos cómo sucedía en los centros, no en los centros clandestinos porque ese es un invento, un desarrollo fuerte del proceso de organización nacional, pero sí conocíamos qué podía pasar. Yo hoy soy miembro de una asociación de expresos, después de haber transitado por las cárceles, una serie de compañeros nos juntamos, llevamos adelante, somos un organismo de derechos humanos y como organismo de derechos humanos participamos desde hace más de 10 años, pero fuertemente en 5 años, en la recuperación de lo que fue el centro clandestino EXD2 en el Palacio Policial, en el centro del Palacio Policial, desde ahí hoy estamos desarrollando nuestra actividad política, informativa, de memoria, de verdad, de justicia y fundamentalmente de contar, de contar nuestra historia. Yo creo que la educación no es únicamente una cuestión de la formalidad de la escuela, sino que hay educaciones que se pueden dar en lugares como estos, fundamentalmente rescatando no sólo las vivencias personales, no sólo los sufrimientos personales, porque no es una cuestión de mirar o ver el morbo, sino una cuestión de por qué esas políticas, quiénes las ideó, por qué la masividad de las violaciones, por qué la masividad de las torturas, por qué algunos tuvimos que quedar vivos para contar y por qué otra gran parte, compañeros, mi compañera, es secuestrada un día después que yo y está desaparecida y muerta. O sea, cómo se van dando todas estas circunstancias, cómo fue todo ese proceso de disciplinamiento social para inmovilizarnos, para volvernos individuos, para que no siguiéramos como sociedad presionando por nuestros derechos y bueno, produjeron todos los cambios que se produjeron con la brutalidad de la deuda externa, con la brutalidad de que se rifaron las empresas públicas, con lo que significó el cierre de fábricas, con lo que significó la reprimarización de nuestra economía, todo eso que fue el proceso de reorganización nacional. Todos los movimientos, todos los momentos democráticos que han seguido no transformaron la realidad como Chile ha transformado el proceso. Y este Estado, donde lo más importante es la plata, donde lo más importante es la cuestión financiera, donde se deja de lado todo lo que es la cuestión de la producción nacional o nuestros propios trabajos, ha transformado a este país en lo que es hoy. Un país endeudado, un país con mucha tragedia social, un país donde siguen existiendo las violaciones, donde las cárceles siguen siendo lugares de disciplinamiento, donde existe el gatillo fácil, donde existe la muerte de muchas mujeres como consecuencia de la violencia intrafamiliar, que también es una violencia social, eso también es una violencia que viene del Estado y desde ahí hay que empezar a buscar las soluciones, no en forma individual. El año pasado pasaron por el espacio para la memoria, ex de dos cerca de 3.600 pibes, a los cuales hacemos una charla interactiva, recorremos el lugar y le contamos cuál fue nuestra vivencia y qué es lo que buscamos en el hoy. No se puede trabajar o no se puede recordar o no se puede estar con la memoria si no es desde el hoy. La memoria tiene que servirnos para transformar el presente, para solucionar los problemas que tenemos hoy y no quedarnos en lo que sucedió. Sí tomarlo como punto de partida porque es muy importante saber de dónde venimos. Yo siempre rescato cuando estoy en los espacios de memoria una frase de Rodolfo Walsh, que el 24 de marzo se van a cumplir 42 años de su secuestro y desaparición por parte del personal de la ESMA. La frase número, en el párrafo número 5 de su larga carta a las juntas, donde él dice, ustedes han transformado los centros militares en campos clandestinos de detención, han encarcelado a más de 10.000 personas, han secuestrado y desaparecido a casi 15.000, exiliado a más de 2 millones de personas, pero eso no es lo peor que le están haciendo al pueblo argentino. Lo peor que le están haciendo al pueblo argentino hay que buscarlo en su política económica, que es la miseria planificada. Yo era estudiante de medicina, había salido de un práctico de anatomía patológica en el hospital central, ahí se daban, cursaba de tarde, y además trabajaba a un horario especial en la cervecería Bull & Bush, en la calle José Vicente Zapata, casi esquina San Martín, era el cajero de ese lugar. Cerca de la medianoche, entra una patota, como decimos nosotros, una patota que andaba con un kit de belleza, porque o andaban con pelucas, o andaban con barbas postizas, o se ponían pasamontañas, no había ninguna identificación, no tenían el nombre, no tenían ningún uniforme. Tal vez por lo único que lo podías identificar era por los zapatos que eran borseguíes, porque el borseguí en un momento dado es un arma de guerra. Bueno, se presenta un tipo de estos, que mucho tiempo después, gracias a los juicios que se iniciaron en el 2007, yo lo reconozco, me apunta y me dice algo así como, perdiste huevón, o unas palabras parecidas, bueno, me sacan de ahí, apenas salgo, había un Pebo 504 rojo, parado en la puerta, dos autos más, uno un Falcon y otro un Fiat 1600. Recálculo los autos porque en las lajas, una de las investigaciones que se hizo, las lajas que pertenece a la Fuerza Aérea Argentina, en una de las investigaciones encontraron parte de este 504 rojo una puerta, o sea, el auto fue desguasado. Apenas salgo del lugar este, del de donde yo trabajaba, se me abalanzan otros dos o tres, no sé cuántos, no los vi, me vendan y me atan y me suben ese puyo y parte raudamente. Yo me doy cuenta que voy al Palacio Policial porque es muy notorio cuando un auto pasa por el puente de la calle Pedro Molina, eso es que andas el puente, tiene un movimiento muy extraño, a pesar de que ya iba insultado, golpeado, toda la situación que vos puedas imaginar, entra al ESD2 por la calle Virgen del Carmen de Cuyo, hay una playa de estacionamiento por detrás, rápidamente me bajan, me suben a los calabozos del D2, que después reconozco, que es donde hoy funciona el espacio para la memoria, cuando me tiran en el calabozo que estaba asignado, porque estaban asignados los calabozos, rápidamente aparece otra patota, que es la patota que se encarga de la cuestión de la tortura. En esta patota funciona más o menos entre cuatro o cinco personas, alguien que te hace la pregunta, dos que se encargan de que tus manos estén siempre atadas, porque ellos sí le tenían mucho miedo a cualquier reacción de las personas, no pueden saber cómo puede reaccionar un ser humano en una situación tan violenta, lo primero que te hacen es desnudarte, con lo cual voy a empezar a estar vulnerable, porque uno no se desnuda ante cualquiera, sino ante quien ama, no anda desnudo por la calle, entonces el hecho de que te desnuden ahí en esa circunstancia, con las burlas y los golpes que empiezan a suceder, ya entras vulnerable a esa sala, alguien que estaba cerca de tu cara, donde te ponía una almohada o algo así para que vos no pudieras respirar, y quien manejaba la picana. El que maneja la picana no es un advenidizo, es una persona que ha estudiado, una persona que le han indicado cómo picanear, se picanean generalmente todos los epitelios húmedos, los ojos, nariz, boca, pito, poto y vagina, que son lugares de mucho dolor, de mucha molestia, de mucha inervación, de mucha irrigación, que te produce un dolor muy particular, pero casi no deja marcas, las marcas te quedan en la cabeza, en los sufrimientos que uno sufre o vive en esos momentos. Es un monstruo muy grande, es muy difícil de revertirlo, es muy difícil de negociar, porque se abalanza sobre vos. Sucede todas las cuestiones perversas que puedas imaginar, y aún peores, y bueno, una vez terminado ese proceso, que era muy rápido, muy al instante de todos los compañeros, esto lo hemos reconstruido con los compañeros, te devolvían ese calabozo, y bueno, en ese calabozo estabas el tiempo que ellos definían. No se sale de ese lugar. Es muy difícil, por más tratamiento psicológico, por más relación con los demás compañeros, por más que uno, yo estoy casi todos los días ahora ahí, tratando de reconstruir, y tratando de difundir lo que sucedió, pero siempre hay una parte tuya que queda ahí adentro, porque más cuando tenés una edad en la cual las hormonas te pican por todos lados, que tenés para vivir, para crear, para desarrollarte, que estés encerrado y que estés en ese lugar, es muy difícil y muy complejo, porque la tortura no es únicamente el buscar información, es una parte de la tortura, y la información no es preguntarte qué pensás, eso no les importaba, ni les importa, la tortura es buscar nombres de otros compañeros, o lugares donde esos compañeros se juntaban o no juntábamos para tratar de militar la política que nosotros llevábamos. Y la otra consecuencia de la tortura es degradarte, es degradarte una condición infrahumana, eso lo han hecho muy bien, eso lo han hecho muy estudiado, incluso si vos te pones a leer, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los paracaidistas franceses o Francia es derrotada en Vietnam, que van a Argelia, ellos empiezan a visorar y a ideologizar que las guerras a partir de ese momento no van a ser guerras entre dos trincheras, las guerras se van a desarrollar en los cuerpos de los seres humanos, y en los cuerpos de los seres humanos se desarrolló esta guerra como guerra moderna, ahora la guerra tiene otra generación, viene guerra tecnológica, de apagones, o de otras cuestiones que pasaron esa guerra, o sigue existiendo también la guerra en los cuerpos, pero ya hay otra generación de nuevas, y parafernalia, elementos de guerra, pero a partir de la década del 70, el cuerpo de las personas fue el campo de batalla, por eso las violaciones, por eso las torturas, por eso eso en forma masiva, buscándote degradar, llevándote a condiciones casi de animal, donde vos no sos dueño ni de hacer caca, ni de hacer pichín, ni de ir al baño, nada, manejan tu vida, cosa de que tu cerebro no sea el que rija tu vida, hay que tener en cuenta que en los campos de concentración se sigue viviendo, cuesta decirlo, pero las personas seguimos existiendo ahí adentro, todas las pulsiones individuales que tiene cualquier ser vivo siguen pasando ahí, entonces lo que ellos buscan es degradarte y acondicionarte esas pulsiones para animalizarte, y que si algún día, porque yo no sabía quiénes iban a salir, tenías la suerte de salir, todo lo que contaras fuera tan brutal que nadie creyera por lo que había sucedido, entonces esas dos son las funciones de la tortura. Mi familia se destruyó, yo no pude seguir estudiando medicina, tuve todos los conflictos humanos con la relación con mis padres, con mi hermana, incluso la cuestión del trabajo que pasaba a ser también muy complejo, por más de que todos te palmeaban y te decían no, bueno, ¿cómo estás? pero nadie te daba un trabajo concreto, o sea, fue muy difícil superar esa etapa, además que yo le reconozco al presidente Alfonsín, el haber hecho el primer juicio a la Junta, el haber tratado de hacer la CONADEP, yo entro de nuevo al D2 o al ex D2 con la CONADEP en el 84, ahí empiezo a comprender la centralidad de los calabozos, la centralidad del lugar de tortura, solo a 10 metros donde pasaban los jóvenes a hacer sus documentos, estábamos nosotros los secuestrados. Alfonsín, a pesar de eso, bueno, CONADEP, juicio a la Junta, desarrolla esa nefasta teoría de los dos demonios, entonces muchos compañeros, mucha gente en la calle te pregunta ¿y vos por qué quedaste vivo? Yo no sé por qué quedé vivo, a mí me dejaron. Ellos definían el terror, el terrorismo, el estado terrorista no es clandestino, utiliza métodos clandestinos, pero se tiene que mostrar, si no el terror no cumple su función. Si no hay alguien que aparece muerto, si no hay alguien que aparece vivo, si no hay alguien que puede contar que allí en ese lugar pasaba tal cosa, no cumple la función por la cual fue creado. Lamentablemente la política concentracionaria en este país estuvo con casi 600 centros clandestinos de detención, bueno, la ESMA sería como el centro emblemático, Campo de Mayo, otro de los centros emblemáticos, los tres importantes de Córdoba, acá el de dos como centro de secuestro, tortura, pero no desaparición, fundamentalmente las desapariciones sucedían en otro lado. En Mendoza hay cerca de 300 desaparecidos y solo hemos recuperado los cuerpos de cinco compañeros. ¿Dónde están los otros? Es muy probable que estén en Lajas, es muy probable que estén en La Remonta, en el naciente del río Tunoyán, es muy probable que estén en El Carrizal o en los partes NN de los cementerios de acá en la capital, el cuadro 33 se dio vuelta por parte del... digo, se dio vuelta porque se extrajeron todos los cuerpos de las tumbas por parte del equipo Antropología Forense y solo hay tres compañeros que se recuperaron que estaban enterrados ahí. Con lo que te digo esto, porque es muy difícil recuperar los cuerpos, nosotros no tenemos listado de compañeros, los juicios sirvieron para que ciertos familiares vencieran aún más el miedo y se acercaran y hablaran de sus familiares. En Tucumán, por ejemplo, las estadísticas nos dicen que antes de los juicios sobre el operativo de independencia había 800 desaparecidos, después del juicio ese llegaron a 1.600, con lo cual te das cuenta que se empieza como a perder el miedo. Al de dos han aparecido, después de casi 40 años, familiares de compañeros que pasaron por ahí y que te cuentan algunas cosas, pero ni siquiera quieren dar su apellido, ni siquiera quieren decir dónde se viven, siguen teniendo el terror que les inculcaron en aquel momento. Bueno, hoy yo puedo contarlo, estoy, creo, medianamente bien como para hacerlo y sigue siendo muy sanador hablar de los compañeros, sigue siendo muy reconfortante, por más que yo entro al calabozo en el cual estaba o los compañeros que estaban al lado, yo sé dónde murieron compañeros, ahí se formaba una especie de comunidad en ese lugar donde vos sentías la respiración y todo lo que sucedía con cada uno de nosotros, o sea, vos sabías a quién violaban o no, vos escuchabas qué le pasaba al otro compañero, entonces hoy recordar eso y cerrar los ojos y ver que en el calabozo enfrente había un compañero que después al otro día no estaba, pero lo raro o lo loco de la situación es que a pesar de todo uno, como dije recién, sigue viviendo y el humor sigue existiendo, ciertas cuestiones entre los propios compañeros de cariño, de afecto siguen existiendo cuando uno podía un abrazo, una caricia, algo que en algún momento, en algún resquicio se podía hacer, se hacía y tenía un valor fundamental porque la deshumanización a la cual quieren llevarte, el solo hecho que alguien te mire como un ser humano es gratificante. Lo difícil de comprender lo que me cuesta y cuesta a toda la gente o a todas las personas que van es ¿por qué tanta ferocidad? ¿Cómo es posible construir un lugar pensado para eso? ¿Cómo es posible construir personas que trabajen en eso? ¿Cómo es posible construir un torturador? Las violaciones fueron masivas y nunca se juzgaron y las violaciones no son una cuestión de placer, no tiene nada que ver lo que logra el violador desde mi punto de vista no es un placer, es el sometimiento del poder que él siempre él siente sobre el cuerpo de las demás personas a las cuales está violando y creo y me molesta mucho cuando se banaliza fundamentalmente muchos noticieros los grandes formadores de opinión que solemos tener aquí donde se banaliza cuando aparece un violador que siguen estigmatizando a la mujer como responsable cuando no viene por ahí la cuestión cuando yo creo que tenemos que no profundizarlo sino ir a los testimonios de todos nosotros en el juicio para comprender dónde está el origen de esta cuestión tan perversa que sigue existiendo como disciplinador de la sociedad yo siempre me preguntan y digo ¿soy optimista? sí, soy optimista porque yo vengo de la muerte no vengo de cualquier lugar yo estuve al lado de la muerte mucho tiempo y sufrí la muerte de no solo compañeros que uno no conocía y que aprendió a conocer después sino de compañeros íntimos de ese momento entonces tengo la obligación digamos ética, moral de rescatar sus historias de rescatar sus vivencias de rescatar sus sonrisas de rescatar sus alegrías porque no solo le faltan a sus familiares sino creo que nos faltan a nosotros como sociedad hay cerca de 500 niños nacidos en cautiverio acá en Mendoza tenemos tres hace 15 días terminó el juicio de la nieta número 117 Claudia Domínguez es reconfortante participar en eso es reconfortante por cómo se dice y las condena yo te digo a lo mejor no estoy conforme con la cantidad que le dieron al apropiador no importa pero se hizo el juicio se contó a la sociedad es sanador todos los problemas que tenemos como sociedad hay que sacarlo hay que contarlo yo estimo y lamentablemente creo que hay poco la posibilidad de que desde los medios de comunicación se cuenten estas cosas se hable de esto se saque para afuera no es el pasado no es terror no es morbo es parte de lo que sucedió a una es parte de lo que le sucedió a una parte de nuestra sociedad y eso influye en todas las conductas posteriores los torturadores siguieron viviendo nosotros calculamos que en el de dos trabajaron 85 personas hemos reconocido entre 12 y 15 que muchos detienen y los otros y ellos no tienen influencia en la cuestión moral hacia la sociedad hemos juzgado a la cúpula de la iglesia católica argentina que posibilitó estas atrocidades hemos juzgado a los ganadores económicos del proceso de la organización nacional a los grandes empresarios que se beneficiaron con la tortura la desaparición y el terror hacia los demás son tareas que creo que nos faltan si queremos una no digo una patria liderada porque son palabras muy redilocuentes una patria un poquitito mejor más solidaria y más democrática todo el mundo con la tortura